Hola, ¿qué tal? Yo soy Thomas Lash y en esta ocasión en Ideas al Aire voy a hablar sobre una fórmula que yo le llamé 5C2. Es una fórmula que aplica a todo el trabajo con contenidos digitales y pues bueno, nada más, meramente informativo, este es el episodio I235 y vamos a hablar de esta fórmula 5C2. Esta fórmula, como mencioné anteriormente, es para contenidos digitales. Si tú te decides o en algún momento te aventuras a crear contenidos digitales, estas son algunas de las reglas que podría seguir. A mí me han funcionado y creo que es muy bueno compartirlas con todos ustedes. Se compone de dos partes. La primera parte de la fórmula 5C es una secuencia de cinco palabras, todas ellas que empiezan con C y vamos a empezar a ver esta secuencia. La primera parte consta de crear contenidos de calidad. Aquí es bien importante que si vamos a crear contenidos, estos contenidos sean de calidad. En caso de que no puedas crear contenidos en este momento porque no tienes suficientes recursos, porque no tienes las herramientas, porque tienes estreñimiento mental o cualquier otra razón, podrías simplemente compartir los contenidos de otros siempre y cuando sean de calidad y siempre y cuando cuentes con el permiso o los créditos como para compartir este contenido. Hablemos de redes sociales o de contenido como este video o algún otro tipo de contenido. Más adelante, después de estas tres partes que es crear contenidos de calidad, es bien importante que estos contenidos generen confianza en otras personas para que estas personas decidan iniciar una conversación con nosotros. Más que tú, llevar la conversación es mucho mejor que la gente se acerque y que tú inspires esta confianza a través de los contenidos que generas para que se dé esta conversación. Esta es la primera parte de la fórmula de 5C. Crear contenidos de calidad que generen confianza para iniciar una conversación. Y recuerden, si no estás creando contenidos por este momento, puedes compartir cosas de otros. Vamos a la segunda parte de la fórmula. Esta parte, después de que ya logramos todo esto, que ya se haya iniciado una conversación, que la gente tiene confianza para acercarse contigo y preguntarte algo en redes sociales, comentarios, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Viene la parte más difícil y que es la segunda parte de la fórmula. Es convencer a quienes ya te conocen a que se comprometan y se conviertan en tus clientes. Está muy bien que podamos compartir cosas gratis en Internet y que en Facebook, en Twitter y en Instagram, redes sociales y otros medios podamos compartir muchas cosas. Aquí lo interesante es que trataremos de convencer a estas personas que ya te conocen a que se comprometan y se conviertan en tus clientes. Esta es la fórmula 5C2. Básicamente son cinco palabras con C del lado izquierdo. La parte de crear contenidos y del lado derecho es convertir esta confianza que se da a través de una conversación para convencer a quienes ya te conocen, a que se comprometan y se conviertan en tus clientes y lo van a hacer gustosos porque ya tienen la confianza y de alguna forma ya recorrieron todo este camino. Este camino sucede gradualmente. No es de que puedas llegar a convencer a tus clientes inmediatamente. Tienes que generar esa confianza y para empezar con todo esto es creando contenidos. Más adelante en otro video voy a hablar un poquito sobre la creación de contenidos y qué opciones puedes tener. Aquí simplemente quiero presentar esta fórmula. Entonces la idea de esta fórmula es seguir esta secuencia de las 5C dos veces y aquí está de nuevo todo el panorama. Crear o compartir contenidos de calidad que generen confianza para iniciar una conversación y después de eso lograr convencer a quienes ya te conocen o a quienes te conocen a que se comprometan y se conviertan en tus clientes. Esto pues es la fórmula 5C dos que quería compartir contigo en este episodio de Ideas al Aire. Recuerden que aquí el objetivo es que seamos menos reactivos y más creativos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Nos vemos muy pronto y que las ideas te acompañen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!